En las páginas del ayer está delineado el hoy y el mañana. Así lo demuestra, entre tantos ejemplos, el periplo de los inmigrantes en nuestro país. Papá vino de Portugal en más o menos en el 1909, llegó a la Argentina. Y se ocupaba de trabajar en el campo, por ahí, por cañuelas, por esos lugares así. Después, a los años se vino a Saliqueló, a Saliqueló llegó más o menos en el 14, en el 3, en el 14. De mi abuelo paterno y materno ellos vinieron de Chillar y se instalaron acá. En realidad no sabemos mucho de la historia de ellos, cómo hicieron para llegar, porque ellos después se fueron a Buenos Aires y fueron visitas así de chicos y no tenemos nada para contar. Pero mi abuelo materno y su esposa, ellos vinieron con algunos hermanos y mi abuela con sus hermanos y su mamá. Mi abuela se instaló en Villa Iris, la parte de mi abuela, y la parte de mi abuelo vinieron para acá. Algunos quedó en Torquís, pero los demás estaban acá y algunos quedaron en Alemania. Fue la paradójica revolución industrial que no dejaba espacio para los excluidos. Fueron las pestes y el hambre que ensombrecieron el cielo europeo a mediados del siglo XIX. Parece un juego de palabras, pero la diferencia es vital. Inmigrante es la persona que es desarraigada de su tierra. Inmigrante es aquel que encontró en otra tierra su destino de vida. Suponemos los hijos que han empezado a venir a Saliqueló con esa actividad y encontró en Saliqueló muchas familias portuguesas. Si bien él no tenía familias acá, pero bueno, al encontrarse con familias portuguesas, un poco que era su historia, digamos, ha decidido radicarse en Saliqueló. En el año 1900, después de la posguerra mundial, en Portugal decayó mucho, era tremenda, mucha miseria había. Y mi papá tenía el primo de don José Manuel Corseiro, que vivía en Saliqueló, que era primo de mi papá. Hace una carta de llamada para que él venga con su familia a Saliqueló. Vino con mi mamá, con mi hermano José María, de un año y meses, y mi mamá venía embarazada de mí en tres meses. Así que yo soy concebida en Portugal y nacida en Saliqueló.